Estuvimos en el Fashion Tulum 2014 en México y ahí vimos a la bellísima Ariadne Díaz, quien dice estar bendecida por todo lo que vivió durante este año. Gracias por todo lo que he tenido, a la gente que me ha apoyado en mi trabajo, a todos los fans, a esta novela que fue increíble para mí. Ariadne se sinceró frente a nuestras cámaras y nos platicó que nunca pensó hacer carrera en la actuación. Pues siempre quise estudiar medicina, fue muy chistoso, estudié ballet clásico toda mi vida. Toda la vida me gustó escribir, me gustaron muchas cosas que tenían que ver con el arte. Y sin embargo, por supuesto, viviendo en Vallarta como que nunca dices, ay quiero ser actriz. Y fue por una invitación que la actriz llegó a la televisora en donde ha hecho carrera y a partir de entonces se le abrieron las puertas. ¿Te da esta oportunidad Ariadne? ¿Tú soñabas o te veías trabajando con algún actor que tú admiraras en aquel entonces? Lucero, por ejemplo, ¿no? O sea que yo me acuerdo sus novelas, bueno, qué cosa, ¿no? O sea, todo mundo vueltos locos desde muy chiquita, entonces fue verdaderamente un sueño trabajar con ella. Ya entrados en calor, quisimos saber qué pasó finalmente con su relación con Christian Meyer, con quien la relacionaron durante los últimos meses. Y no era para menos después del tremendo beso que se dieron fuera del set de grabaciones. Me da risa. Yo creo que todavía no lo conocía cuando ya andaba yo con él y me iba a casar con él y no sé cuántas cosas, pero muy chistoso. Pero bueno, Chris es alguien que quiero muchísimo y ojalá regrese a hacer una novela pronto porque se le extraña. Por otro lado, Ariadne nos aseguró que sigue solterita. Te vemos muy contenta y eso me da gusto porque hasta ahorita creo que no te ha hecho falta una pareja para disfrutar de estos grandes momentos de los que estás viviendo el día de hoy. Pues yo creo que la pareja nunca hace falta, ¿no? Yo creo que en el momento que llega es porque tiene que ser así. Creo que estar con alguien no es algo que se busca y pues no, no, en este momento yo creo que no me falta nada, ¿eh? No, 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 no.